Hola amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga, grande y abundantemente. Les saludo a su hermano Irrelvite. El día de hoy vamos a estar compartiendo este pequeño tutorial de cómo entonar la alabanza a la fiesta de los vencedores. Simplemente lo voy a hacer utilizando el acorde de mi menor transportado a más uno que se vendría a convertir en fa menor. Como siempre lo he dicho, la mayoría de mis videos yo los hago para personas que no sepan entonar todavía con las notas originales y solamente se manejen con el transporte. En este caso lo voy a hacer con mi menor. Vamos a hacerlo de la siguiente forma y esta vez por ahora vamos a hacerlo solamente con el piano solo y con el bajo. Después estaré explicando más adelante en otro video ya con acompañamiento y ya digamos con mejor hecho con el ritmo y casi con todo. Ahora, para entonar esta alabanza lo vamos a hacer así. Entramos con mi menor. Habrá en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Vamos por sol mayor Se reunirán de todos Ya, ahí cambiamos a re mayor Los redimidos do mayor del señor Terminamos en si Y regresamos otra vez a mi menor Ya Y repetimos lo mismo para la otra parte Dice Cantarán canciones de alegría Ánimas de gozo llorarán Será una fiesta de victoria Solo los redimidos entrarán Y en la parte que dice La fiesta de los Le hacemos solamente con re mayor y sol Re y sol Re Y ahí de los redimidos cambian más a mi menor Mi y sol Con alegría do Yo cantaré si mayor Y regresamos a mi menor Otra vez La fiesta de los vencedores Y no me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría yo cantaré Con alegría yo cantaré Ya Y eso sería En cuanto a toda la alabanza Entonarla sería de esa forma O sea Ya saben Mi Sol Re Mi menor otra vez Do Si Y regresamos otra vez a mi menor Repetimos otra vez lo mismo Y en la fiesta de los vencedores Re mayor Sol mayor Otra vez Re mayor Sol mayor Re mayor Mi menor Do Si Y regresamos a mi Ya Eso sería todo En cuanto a lo que es En este caso El sistema de acorde En un próximo video Les estaré enseñando Cómo entonarla Ya digamos Con todas las demás cosas de ley Para ser más práctico Esto se entona Con un piano Ya de cuatro Cuatro baterías O cuatro men O sea Cuatro remates Y Y Y digamos Con una pista Que fue creada Por Por un hermano Listo Entonces Estaremos viéndonos En otro próximo video Y que Dios me los bendiga Y me los guarde Y que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga Gracias.